Hola amigos de Fight Club Perú, estamos aquí en el Fusion Fighting Championship con Cappelletti, el gran peleador del Fusion Fighting. Cuéntame, ¿tu retorno? Sí, después de varios meses retornando a la FFC, ¿no? Claro, Angelo Cappelletti, cuéntanos un poco cómo ha sido estos meses, has estado de para, has estado entrenando, sé que tu última pelea fue un poco difícil, todos estuvimos ganando al inicio, pero como dices, así es el fútbol, un pequeño descuido pasa, y bueno, ¿qué has estado haciendo en este tiempo? Bueno, he estado entrenando no a nivel de competencia, he estado entrenando en gimnasios, dando algunas clases. Sí, mi última pelea fue bastante dura, un peleador ecuatoriano bastante duro. Dominando la pelea, bueno, me cayó un golpe y ya se la llevo, ¿no? Sería bueno ver una revancha, porque yo creo que ahí la estabas ganando. Sí, definitivamente me gustaría esa revancha, lo más pronto posible. Bueno, Angelo, ¿qué le puedes contar a los fans del Fusion Fighting Championship y a la gente también que te ha seguido, que te ha visto tus peleas para esta decimosegunda edición, que es el 11 de diciembre en el Rosedal de Surco? Nada, que regreso más fuerte que nunca a ganar todas mis peleas y van a haber mucho más de Angelo, ¿no? Un nuevo Angelo ahora. Perfecto, amigos, ese fue Angelo Cappelletti, que estará en el estelar de la decimosegunda edición del Fusion Fighting Championship. Gracias. 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 Gracias.